hola familia qué tal muy buenas noches el día de hoy vamos a comenzar un vídeo de la manera diferente miren aquí en la mesa ya tengo varios tipos varios colores de globos es un día antes del cumpleaños de mi mamá hoy es 9 de abril del 2024 y bueno el día de mañana 10 de abril es cumpleaños de mi mamá así que me di a la tarea de buscar entre mis cosas entre esta caja que yo tengo donde voy guardando todo lo que voy comprando de decoración y me va sobrando así aquí miren les muestro tantito no tengo mucho verdad pero si voy guardando globos que nos van sobrando de todas las decoraciones y cumpleaños en mi familia esta bolsa es de un color azul azul marino del año de hace dos años fíjense está aquí conmigo porque fue del cumpleaños número 8 que le hice al pollo con la temática de sonic está enterita está nuevecita esta creo que no lo voy a estar ocupando mañana acá tengo pues estos colores estos me sobraron de mi cumpleaños del año pasado son poquitos es lo que ando viendo qué hacer con esto o sea qué decoración le voy a poner mañana a mi mamá esa es mi tarea de hoy pensar porque yo voy a estar decorando el día de mañana y también voy a estar preparando una comida para la familia para mis hermanos no es que nada es un convivio muy este pues privado nada más mis hermanos y mi mamá y los pues mi esposo y mi cuñado verdad mi otro cuñado también y pues aquí estamos esté pensando así estoy aquí pensando qué es lo que voy a hacer miren esto está manchado de verde este globo es del número 12 o del 10 creo no sé yo no sé de dónde salieron estos colores porque no no tengo idea en qué decoración los necesite estos yo no recuerdo esto es como color cobre oro pues oro me encontré esta bolsa que dice oro metálico hay a mí como me encantan esta marca esta marca y los cromados efecto cromado son los colores y los globos favoritos míos pero bueno ya los voy a tirar y voy a estar metiendo en cada bolsita transparente estos globos el día de mañana les estaré grabando qué voy a hacer a dónde vamos y me van a estar acompañando a de este lado miren déjenles muestro aquí en mi refrigerador ya tengo el pastel es un pastel de zanahoria ese pastel lo compró mi hermana la más peque fue su regalo de ella y vino hace rato aquí a mi casa pues a guardarlo para que no lo vea mi mamá así que vamos a estar bien cargados y hay muchas cosas por hacer el día de mañana espero se queden hasta el final del vídeo sale porque se les voy a estar compartiendo el pequeño convivio que le estamos organizando a mi mamá salen no no y no 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 ¡Gracias! 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 ¿Sí? Para que no parta nada ¿Quién va a querer? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.